El líder de la Revolución Cubana General de Ejército, Raúl Castro Ruz, acudió en horas de la noche de este domingo al Aeropuerto Internacional José Martí para despedir al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. El presidente cubano realiza una visita a países europeos que incluye su participación en la cumbre para un pacto financiero mundial a celebrarse en París, Francia. También estuvieron presentes el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, ambos miembros del Buro Político.